Sí, la verdad que muy contento. Este es un dispositivo que ha implementado el Intendente a través de la Dirección de Discapacidad. Y es increíble la demanda que había encubierta tal vez la cantidad de gente que necesitaba alguna ayuda técnica. Alguna ayuda técnica es una muleta, una silla de rueda, un cabestrillo, una bota. Y que tal vez por su obra social o la falta de obra social no podía acceder, hoy gracias a la ortopedia puede accederlo. Mucha gente llama y pregunta, ¿dónde puedo conseguir una silla de rueda en la ortopedia municipal? Es la verdad que un orgullo para la gestión y yo creo que para todos los mercedinos poder decir que tenemos una ortopedia municipal. Y hoy, más que contento porque nos acompaña Mariana del programa del Arte de Ayudar, que la verdad que trabaja con el municipio cielo, noche, día, y la verdad que le pone todo el corazón y hoy han hecho unas muletas con material 100% descartable, un montón, decenas de estas. La verdad que es uno de los insumos más solicitados en la ortopedia. Así que verdaderamente un montón de mercedinos se van a ver beneficiados por esta ayuda solidaria, que era un poco también el concepto cuando inaugurábamos, me acuerdo que el intendente decía, bueno, nosotros nos basamos también en la solidaridad. Nosotros ponemos nuestro garnito de arena, compramos un stock inicial, pero también apuntamos a que el mercedino que tiene una ayuda técnica en su casa y que tal vez ya no la está usando, pueda traerla para que otro mercedino se beneficie de eso. Sí, la verdad que este año se nos prendió otra lamparita y empezamos con un reciclado nuevo para hacer muletas. Sabemos que hay mucha demanda, más, como decía Pablo, a partir de que está la ortopedia municipal, se hace visible esa demanda, se presenta a personas que necesitan, y bueno, es un modo que encontramos para colaborar, para ayudar a hacer soporte de este tipo de instituciones y este tipo de programas que tan buenos son para la ciudad. Contanos, muletas 100% reciclables, ¿cómo las hacen, Mariana? Las fabricamos a partir de madera que nos donan las fábricas de Mercedes, con el trabajo de muchos voluntarios que se suman en distintos horarios, en distintos lugares y momentos a partir de sus posibilidades. También esta vez recurrimos por primera vez a tapiceros que donaron algunos pequeños retazos que ellos no usan para terminar de completar esto junto con neumáticos también en desuso, para darle fortaleza a la parte de abajo y permitir que la muleta no se deslice. Sí, sí, así es, la verdad que muy contenta, esto es algo que venía del inicio de gestión, la demanda que se fue generando, y el Intendente siempre acompaña estas gestiones solidarias, y en eso nos basamos, siempre en la actitud solidaria del vecino, porque se acercaron muchísimo, agradezco a Rosita y Ale que están a cargo de la ortopedia, ellos conviven, también vemos esta falencia de las obras sociales que no responden a tiempo, que tardan, que dan vuelta, y la urgencia es hoy, entonces tratamos de acompañar al vecino en esa urgencia inmediata que es súper necesaria para seguir cualquier tratamiento y demás. Así que agradecemos también a Mariana por esta donación, porque la verdad que nos beneficia mucho, la demanda fue creciendo cada vez más, ya llevamos prestada casi 50 sillas, y estamos por también comprar un stock más, porque la demanda es muy grande, y la mayoría son por atrasos en obras sociales, nacionales y provinciales, así que más que feliz de poder ser parte y que siga creciendo este espacio, y pedimos a los vecinos que nos puedan seguir acompañando y donando lo que no ya están utilizando. Sí, en primer lugar quiero agradecer a las trabajadoras, las que están todos los días acá y atienden a la gente, la atienden muy bien, muchísimos vecinos me han llamado para agradecerme, no solamente la cuestión de la ortopedia, sino cómo se atiende al vecino en esta oficina. Después también a Mariana y al Arte de Ayudar, bueno, ya estamos acostumbrados a trabajar en conjunto, como decía Pablo, uno de los ejes nuestros en el gobierno es la solidaridad, y bueno, ellos son fiel reflejo de la solidaridad puesta en práctica. Este proyecto, si bien cuenta con una inversión y el municipio va a seguir invirtiendo, también apela mucho al vecino que tiene silla de rueda, que tiene algún tipo de objeto que es necesario, que ya está en desuso, y lo acerca, si es necesario reciclarlo, mejorarlo, nosotros lo hacemos. De hecho la gente está donando cosas, vemos que esto va creciendo, como crece el Banco Municipal de Medicamentos también. Y bueno, en parte la crisis hace que uno vaya desarrollando ideas innovadoras, ideas nuevas, ideas que comprometan al conjunto de la sociedad, entonces acá tenemos a una representante de lo que sería una organización de la sociedad civil, tenemos a los vecinos, tenemos a los trabajadores municipales, yo quiero felicitar realmente la coordinación, el trabajo en equipo real que existe entre el secretario, entre discapacidad, a Tati, y con todo lo que permanentemente empuja en pos de asistir y llegar a un grupo grande que hay en nuestra ciudad de personas con discapacidad. Y bueno, esto realmente para nosotros representa un orgullo muy pero muy grande, porque acá vos no medís la inversión en términos económicos, sino que medís fundamentalmente el compromiso, como te decía, de los trabajadores municipales, de los funcionarios, de la gente, y la empatía que esto va generando. Hay mucha gente, hoy me contaban que vino una vecina de Luján, y nosotros le dijimos, bueno, lamentablemente no podemos, porque obviamente está circunscrito toda la gente de Mercedes, pero te decía, Banco Municipal de Medicamentos, mechas solidarias, bueno, en el área de salud, la solidaridad y en las distintas áreas del municipio es una realidad. Entonces, es una forma también de dar a conocer al vecino que sepa que viene acá 25, 28 y 30, al lado de lo que es IOMA, al lado de lo que es la Secretaría de Salud, y va a ser muy bien recibido por trabajadoras municipales, hay un stock muy amplio y surtido de cosas que la gente demanda, y bueno, seguir incentivando esta cultura de la solidaridad, sabemos que a la gente cada vez le cuesta más, y hay un problema estructural que bien lo marcaba Tatiana, que tiene que ver con las obras sociales, PAMI, IOMA, fundamentalmente no dan respuesta como daban antes, porque parte de los recortes en las políticas públicas implica que haya menos cosas, y acá las cosas es una muleta, es una silla de rueda, y la gente que tiene un accidente o tiene algún problema, lo necesita con urgencia. Entonces, realmente hemos demostrado en poco tiempo que cuando hay proyectos que se conciben con ganas, con sueño, con amor, con compromiso, las cosas prosperan. Así que, nuevamente, felicitaciones a todos, a todas por este gran trabajo, y a los vecinos a decirles que se acerquen acá, y que es de mucha utilidad, no solamente por lo material, sino fundamentalmente, y este es el concepto más importante para nosotros, que creemos que hay que recomponer todo ese tejido social, los vínculos en nuestros vecinos, este saber y pensar en el otro, en el prójimo, el ver de qué manera todos podemos ayudar, no es que uno necesite tener muchos recursos económicos. A veces es un medicamento que tiene, otras veces es donar un mechón de pelo para mecha solidaria, otras veces puede ser una silla de rueda o algo que tenga en el hogar que no utilice más.